Lente Regional, noticias y opinión. Estamos haciendo preocupación de la Junta Directiva el hecho de que aparezcan cotidianamente amenazas de los maestros en los diferentes municipios, pero principalmente los municipios de la zona norte, San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, son como los municipios que en este momento registran mayor índice o información con relación a ese tema. Desde luego que nosotros en la Junta Directiva hay dos compañeros que asesoran esos procesos para que adelanten los trámites ante la Fiscalía, para que la Secretaría de Educación le dé el estatus y finalmente esperar el estudio de riesgo que hace la Unidad Nacional de Protección. Y mientras tanto la Administración busca reubicarlo en un sitio equidistante o donde se presente necesidad del servicio. Sí, efectivamente hay unos maestros que en estos momentos no han sido reubicados, estamos hablando de unos 10, 15 maestros que no han sido reubicados, pero otros que los han venido reubicando y también otros maestros que hacen parte de ese número que tienen que ver también con maestros que han sido liberados en las instituciones educativas. Profesor, ¿qué manifiestan estos docentes que salen amenazados de estas zonas? Bueno, pues de todas maneras en esa dirección pues uno lo que hace es orientar el proceso de la denuncia ante la Fiscalía y ya le corresponde a la Fiscalía adelantar los procesos, las investigaciones correspondientes. En los últimos días o por lo menos en el último mes, ¿cuántos docentes han sido amenazados? Bueno, exactamente no le sé decir, pero sí hay número que hace presencia en AICA y que registra situaciones en esa dirección, pero desde luego que hay unos casos que revisten mayor gravedad que otros y eso ya, repito, le corresponde a la Fiscalía y le corresponde también a la Unidad Nacional de Protección definir el estudio de riesgos, si es ordinario o extraordinario, y si es extraordinario pues desde luego que se le debe brindar las garantías al docente de salir del ente territorial para otro departamento, para otro municipio que esté certificado. Licenciado Abraham Medina, integrante de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación, gracias por atendernos en el ente regional. Es preocupante la situación para muchos maestros, sobre todo que les toca ocupar plazas o estar enseñando en centros educativos de zonas apartadas, como lo decía el licenciado, de municipios como San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, debido a que tienen que salir en condición de desplazados por las amenazas. La Cámara de Jorge Oviedo, Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Tienda Vélez y Napa Florencia, calzados, bolsos, cinturones, accesorios, ropa. Encuentra Tanigno Cuero. Tienda Vélez, en el Centro Comercial Gran Plaza, primer piso, locales 121, 122 y 123. Tienda Napa, Centro Florencia, carrera 12, número 1670.